Bueno, esta es una paralización que se está haciendo a nivel nacional, ¿ya? Por un lado, rechazando el decreto 115 que baja la dotación de personal para trabajar con los niños. Además, todas las igualdades y discriminaciones que vivimos por no ser junji, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, trabajamos por asistencia y no por matrícula, lo cual nos perjudica enormemente en estos meses del año. Estamos pidiendo igualdad, igualdad en todos los derechos, igualdad en el trabajo, en la calidad y además en que se mantenga la dotación de personal. Es difícil trabajar con 34 niños en una sala con dos personas. Estamos viendo letreros que dicen el proyecto de sueldo, ¿cuántas horas trabajan? Bueno, nosotros estamos trabajando 44 horas, pero realizamos extensión horaria, lo que equivale que nosotros trabajamos hasta las 7 de la tarde, en calidad de turno. ¿En la serie de puertas presentes ya no es el turno? En el sindicato de nosotros, que son 15 jardines, son aproximadamente 230 trabajadoras y 1.500 niños. Pero hay muchos otros jardines BTF que pertenecen a otras instituciones que hoy día no pudieron adherirse al paro porque no están asociados. Ustedes hablan del decreto 115, ¿de qué se trata eso? Ese decreto se trata de que baja la dotación de personal por tía por sala. O sea, donde trabajaba una tía por 12 niños, ahora trabaja una tía por 16 niños.